Ahora ver imágenes de lo que ocurre en el proyecto habitacional Bosque de Santa María que ha generado mucha controversia en el territorio nacional. Lo último que se ha informado es por parte de los diputados es que no se ha aprobado el proyecto habitacional en La Tigra. No se ha aprobado que continúe. Lo que ha ocurrido por parte de los diputados es que presentaron un informe ilustrativo mismo que no es vinculante. Y era lo que yo decía, que tiene que ver el Congreso si la Fiscalía del Ambiente está investigando al final la Fiscalía en la parte acusadora y ellos son los que tienen que presentar un informe que podría dar luz verde o detener este proyecto habitacional. La investigación que hacen las autoridades competentes. Pero en efecto el Congreso Nacional solo presentó un informe que no es vinculante, solamente ilustrativo. Pero por ahora la construcción de Bosque de Santa María sigue paralizada, no ha sido reanudada. Hace unos minutos nuestros compañeros estuvieron en el lugar y así lo hemos constatado.